Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo le dijo, ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo que cuando era niño me había impresionado mucho cómo terminaba este texto del Evangelio. Y entonces pregunté, y me acuerdo de la explicación, porque realmente era algo que me preocupaba, dadas las condiciones de la época que la gente venía atravesando el desierto, y muchas veces a pie, por lo menos en trechos grandes, necesitaban al llegar a una fiesta que les dieran el vestido de fiesta. Y entonces a la entrada de cada fiesta había una cantidad de vestimentas para que la gente pudiera vestirse con sentido de fiesta. Y me decía el sacerdote al que le había preguntado, no basta ir a la fiesta, sino que hay que ir preparado. No basta venir a la Eucaristía, sino que hay que venir preparado. Y la palabra de Dios de hoy es muy clara, ¿verdad? En primer lugar, es necesario que nosotros dejemos transformar nuestro corazón por el Señor. Lo dice el profeta Ezequiel, hablando en nombre de Dios. Dios, los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Realmente todo un plan de vida, ¿verdad? Dejar que el Señor actúe en nosotros para que nos transforme por dentro y de esa manera podamos actuar como Dios nos ha soñado. Y en el Evangelio tenemos el tema del llamado. Fíjense que dice claramente a quién se estaba dirigiendo Jesús. Se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos. Los que de alguna manera más conocimiento tenían de las profecías sobre el Mesías. Los que más conocían la ley y los profetas. Y a ellos les dijo esto para que entendieran claro. Hoy el Señor nos lo dice a nosotros. Que gracias a Dios hemos recibido muchos llamados, ¿verdad? El llamado a la vida, el llamado a la fe, el llamado a través de nuestra vocación sacerdotal, nuestra vocación de consagrar nuestra vida al servicio del Señor y de los demás. Y para qué nos llama el Señor, para qué nos invita, para una gran fiesta. Sin lugar a dudas que Dios está preparando la gran fiesta final. Jesús así lo hace saber. Y quiere que a esa fiesta participen todos sus hijos, todas sus hijas. A todos los quiere ver sentados en su mesa. ¿Para qué? Para que todos podamos disfrutar para siempre de una vida plena. Y Jesús esto lo significó yendo a comer muchas veces, incluso en algunas situaciones causando escándalo, con todos aquellos que podía estar comiendo, ¿verdad? Y así entonces se sentaba a la mesa con todos sin fijarse si eran personas apreciadas o no en la sociedad de la época. Pero además su vida fue como una gran invitación en nombre de Dios. Si quieres, si quieres ser mi discípulo, el que quiera seguirme. Porque Dios no quiere hijos obligados. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que es lo que realmente vale la pena, que creamos en su amor y que nos entreguemos generosamente. Sin lugar a dudas que cuando Jesús anunciaba la buena noticia de un Dios misericordioso, un Dios que me ama y ama a todas y a todos, entonces nos estaba invitando para esa gran fiesta final. También llegó a decir que hay una gran fiesta entre los ángeles del cielo cuando un pecador se convierte. Y este sentido de la fiesta, del banquete, está muy presente, ¿verdad? Va a culminar su vida antes de la pasión y muerte con esa Pascua que él había deseado ardientemente celebrar con sus discípulos. Nosotros podemos también mirar en nuestra vida cuántas veces hemos recibido invitaciones del Señor. Podríamos decir que cada día, cada día cuando amanece, el Señor nos invita a una nueva vida, a vivir ese día con Él, a tratar de realizar en ese día todo lo que tiene que ser una respuesta a su llamado. Y es el caso de preguntarnos también, bueno, ¿cómo hemos respondido a tantos llamados? ¿Cómo estamos respondiendo hoy? Porque lamentablemente, y ahí lo pone el Evangelio, para ayudarnos también a pensar, hubo gente que no quiso ir, hubo gente que no hizo caso al llamado, ¿verdad? Y entonces prefirieron otras invitaciones. Nosotros también podemos estar acosados de invitaciones del mundo, de una vida cómoda, de una vida sin pensar en la palabra de Dios, sin hacer presente a Jesús, sin preguntarle, como hacía el Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y tenemos entonces que reflexionar a ver si estamos respondiendo a la invitación del Señor con generosidad, como seguramente lo hicimos un día cuando decidimos ser discípulos de Jesús, cuando decidimos seguir su llamado. Indudablemente que cuando nos importan más otras cosas que el Señor, vamos a estar siguiendo esas otras cosas. Sintetizadas en las tentaciones de Jesús y luego expresadas muchas veces en el Evangelio. Hay algunos que prefieren la tierra y los negocios a estar con Dios, a poner a Dios en primer lugar. Hay algunos que son hostiles incluso a los mensajeros del Señor que llevan la invitación. Hay gente que ya no escucha el llamado de Dios porque se acostumbró a escuchar otros llamados. Y ese llamado de Dios indudablemente que es a transformar nuestra vida, a transformar de raíz nuestra existencia, y eso lo vamos a expresar cambiando nuestras formas de relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo y con la naturaleza, con las cosas. Pensemos y démosle gracias a Dios que a través de su palabra nos ayuda a pensar en esto, a ver cómo es nuestra relación con Dios, si realmente está en el primer lugar como debe estar. En segundo lugar, ¿cómo se expresa esa relación con Dios en la relación con el prójimo? Cuando San Juan usa esa lógica del reino, si Dios nos amó de tal manera, uno dice, tendríamos que amarlo nosotros a Él. Y dice, no, si Dios nos amó de tal manera, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. O sea, el amor de Dios lo vamos a vivir en el amor a nuestros hermanos, en especial a los más necesitados, como San Alberto Hurtado, que fue declarado por el Papa Benedicto, protector de todos los sacerdotes del mundo también. Bueno, y nuestra relación con las cosas, que no nos distraigan de la respuesta a Dios, que no nos impidan ver el llamado del Señor, y que no nos vayan cambiando la actitud inicial, que fue muy generosa, de una entrega que quisimos hacer para toda la vida, pero que cada día tenemos que renovarla para poder vivirla a fondo. Pidamos en esta Eucaristía, por cada uno de nosotros, por todos los sacerdotes, por todos los exalumnos de este seminario, para que realmente el Señor nos ayude a responder cada día con más generosidad, que es realmente lo que más nos conviene. Y que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!